¿Sabes por qué tienes dificultades financieras? ¿Sabes por qué no tienes dinero al final del mes? Porque tienes los hábitos de las personas pobres. Verás, las personas ricas, nosotros, tenemos hábitos muy diferentes comparados con los pobres y la clase media. Hoy, te enseñaré cuáles son esos hábitos. Somos lo que hacemos repetidamente. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Has notado que tiendes a hacer lo mismo, la misma rutina, una y otra vez, y otra vez. Verás, enriquecerse no es un acto, es un hábito. Igualmente, permanecer pobre no es un acto, no es algo que simplemente te sucede, es un hábito. Entonces, permítenme enseñarte los tres mejores hábitos de las personas ricas. El primer hábito de las personas ricas es que cuentan su dinero. Las personas pobres no cuentan su dinero, reciben un cheque de pago, depositan el cheque, gastan el dinero, no tienen idea de cuáles son sus gastos, no tienen idea de cómo fluye su dinero. Has notado que las personas pobres tienen un trabajo y esperan quizás una vez al año cuando presentan su declaración de impuestos para mirar los números, cuántos son los impuestos que deben pagar de su salario. Entonces miran los números, ni siquiera miran los malditos números. Simplemente dicen, está bien, de acuerdo, eso es lo que tengo que pagar. Presentan la declaración de impuestos y eso es todo. Y lo miran quizás una vez al año. Las personas ricas, nosotros no hacemos eso. Miramos nuestros números regularmente, somos financieramente alfabetizados. No soy una persona de números, no me malinterpretes. De acuerdo. Soy un tipo conceptual. Soy un pensador de grandes ideas, soy un visionario pero soy muy, muy cuidadoso y estoy muy consciente de cómo fluye mi dinero. Miro mis números, inicio sesión en mi cuenta todos los días, miraré mi flujo de efectivo, miraré cuánta reserva de efectivo tengo. Me siento con mi calendario cada semana, miro mis finanzas cada semana. Mirando mis finanzas en todas mis compañías, ¿cómo están? Porque lo que se mide, se mejora. Entonces, hábito número uno, las personas ricas contamos nuestro dinero regularmente. ¿Con qué frecuencia cuentas tu dinero? ¿Con qué frecuencia miras tu cuenta bancaria? No quejándote de ello, pero ¿con qué frecuencia miras cada línea de gasto, todos tus ingresos de donde vienen, está mejorando? ¿En qué necesitas trabajar? ¿Cuáles son esos indicadores clave de rendimiento? ¿Estás mirando esos números? Entonces, ese es el hábito número uno. El hábito número dos es que se pagan a sí mismos primero. Ahora, ¿has oído hablar de esto antes? Sí, ya lo sé, Dan, he oído hablar de esto antes, tienes que pagarte a ti mismo primero. ¿Sabes realmente qué significa eso? Pagarte a ti mismo no significa comprarte un maldito coche, no significa tomar esas vacaciones, no significa que vayas a gastar dinero en entretenimiento. O sí, estoy pagando dinero a mí mismo. No, eso es pagar a todos los demás. Cuando compras un coche, estás pagando a la compañía automotriz. Cuando compras una casa, estás pagando al banco. Cuando viajas, estás pagando a la agencia de viajes, estás pagando al hotel, estás pagando a la compañía aérea. Pagarte a ti mismo significa que pones tu dinero a un lado y lo inviertes. Ahora, no estoy hablando de ser frugal. Si conoces algo sobre mí, conoces mi trabajo, no estoy hablando nada sobre ser frugal y ser tacaño. Estoy hablando de tomar un porcentaje de tus ingresos y ponerlo a un lado, pagarte a ti mismo primero, ahorrarlo y luego invertirlo. Eso es lo que quiero decir con pagarte a ti mismo. Y mucha gente, si has leído el libro El hombre más rico de Babilonia, habla de que deberías ahorrar el 10% de tu dinero y pagarte a ti mismo el 10%. Te digo que hoy en día, con lo que está pasando con la inflación, con lo que está pasando en el mundo, cada maldita cosa es más cara. Si quieres enriquecerte, pagarte a ti mismo el 10% es por mucho, mucho, mucho insuficiente. Deberías, como mínimo no me importa donde estés, empezar con el 10%, no me importa si estás ganando 30,000 al año, te pagas a ti mismo el 10% de ello. 40,000, 50,000, 60,000 dólares, te pagas a ti mismo el 10% y a medida que tus ingresos aumentan, quiero que también aumentes la proporción. Entonces, deberías empezar con el 10%, luego deberías apuntar a ahorrar el 15%, 20%, 30%, 40% hasta el punto en que estés ganando mucho más dinero y luego ahora solo estés gastando un pequeño porcentaje de lo que ganas. Ese es tu objetivo, eso se llama pagarte a ti mismo. Entonces, ese es el hábito número 2, págate a ti mismo primero. Hábito de las personas ricas número 3, y eso es que las personas ricas están constantemente mejorando su capacidad de ganar porque podrías estar pensando, Dan, está bien, quiero pagarme a mí mismo primero pero no estoy ganando suficiente dinero, estoy ganando solo unos pocos miles al mes, ni siquiera puedo pagar mis cuentas. ¿Cómo voy a pagarme a mí mismo primero? Primero que nada, tienes que tener el hábito de pagarte a ti mismo primero. Si no te estás pagando a ti mismo primero, incluso un pequeño porcentaje cuando estás ganando 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 100,000 al año, te garantizo, cuando estés ganando un millón, dos millones de dólares al año, no te vas a pagar. Es un hábito del que estoy hablando. Y para hacer eso, para poder pagarte a ti mismo más y más cada año y ponerlo en inversiones, necesitas mejorar tu capacidad de ganar. Necesitas encontrar formas de cómo puedes agregar valor al mercado, cómo agregar más valor al mercado. Así que, cada año, tus ingresos van a subir. Si has estado trabajando en el mundo real y tienes tu propio negocio y tus ingresos se mantienen planos durante los últimos 2, 3, 5 años, entonces qué vergüenza. Significa que no estás aprendiendo, significa que no estás pensando, significa que no estás creciendo cada año tus ingresos. Tienes que esforzarte por mejorar eso, tu capacidad de ganar. Y las personas ricas siempre estarán constantemente buscando formas de mejorar nuestra capacidad de ganar, pero también buscando formas de agregar apalancamiento, aplicar apalancamiento en lo que hacemos. Tal vez sea a través de relaciones, tal vez sea aplicar apalancamiento a través del aprendizaje. Así que, si tengo más ideas y más estrategias, puedo mejorar lo que hago. Tal vez sea a través de mejores personas que traigo a mi equipo para que podamos rendir a un nivel más alto. Tal vez sea a través del marketing. ¿Cómo podría hacer que mi mensaje llegue allí? ¿Cómo puedo hacer que la gente sepa lo que tengo para ofrecer? Siempre estamos buscando constantemente apalancamiento. Entonces, esos son los hábitos, los 3 mejores hábitos de las personas ricas. Entiende esto, te voy a dejar con una cita. No decides tu futuro. Decides tus hábitos y tus hábitos deciden tu futuro. Así que, haz clic en el botón de suscribirse a continuación. Déjame saber qué hábitos tienes, que quieres deshacerte, que te están frenando. ¿Y cuáles son algunos de los nuevos hábitos de los ricos que vas a desarrollar? Y también comenta abajo, déjame saber cómo este video te ha ayudado. Si has estado viendo mi trabajo durante algún tiempo ahora, házmelo saber. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!